Gracias, Soledad. ¿Cómo van los preparativos para el carnaval? Va muy bien, gracias a Dios, gracias también a la iniciativa y la actitud de nuestro señor síndico, que está tanto como yo en que todo salga mejor que el año pasado, previendo que las cosas que no se dieron, que se mejoren para este año. Creo que sí, mira, es tan tal que el año pasado a esta altura teníamos 60 comparsas inscritas, esta vez tenemos ciento y pico de comparsas, hay mucho entusiasmo en todo el municipio. Tanto en las escuelas, las juntas de vecinos, ya incluimos unos renglones que son las juntas, motivando a lo que son los sectores, como juntas de vecinos, patronatos, clubes, deportivos, escuelas, colegios, para que se integren a nuestro desfile y están muy motivados. ¿Exactamente para qué día está programado? Para el 15 de febrero, el desfile. En la avenida España. Regresan. A las 2 de la tarde. Regresan a la avenida España. Sí, por supuesto, nuestro malecón. El año pasado hubo un apagón tremendo. Sí, pero estamos previendo todo, como te dije anteriormente, todos los fallos que tuvimos el año pasado van a ser superados este año y van a romper las expectativas que tenemos, de eso estamos seguros, para eso estamos trabajando. Sí. Ahora que ustedes están trabajando, ¿cuándo comienzan los calentamientos? Los calentamientos comenzaron desde allá. Anoche mismo estábamos en los frailes. ¿Por qué yo no lo veo en ninguna parte? Estábamos en los frailes, que tú no lo ves porque, por ejemplo, tú estabas en los frailes anoche. Ay, usted no lo informa. Anoche había un calentamiento. En Catanga, la mina tenía bajo lluvia un calentamiento. Entonces te vamos a hacer llegar la agenda de todos los calentamientos programados por nosotros como ayuntamiento. Ahora ellos, independientemente, con el entusiasmo que tienen, están haciendo calentamientos casi diarios en los sectores. Bueno, que tengan éxito. Sí.